¡Suscríbete! 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 Euskaltel, ahora ya en TREC y sobre todo esa invitación a que hoy nos hiciese esa ponencia que ahora él nos explicará y que desde luego escucharemos con muchísima ilusión Arratzaldeón, Yosu Un guieto riag Arratzaldeón, Yoseba, es cariqasco Es cariqasco Yoni Baita Nirekin, bueno, contacte a ti con la webinare baterako, usted otro interés garriadala y bueno, gure partiti compromesu ahora y se han barretado en el de ustedes, es, gure lana jaquinarasi y bueno y compartido Nada, decía que gracias a Yon, a Yoseba por la invitación por contar conmigo y nada creo que es una buena iniciativa y yo creo que el compromiso por nuestra parte es compartir nuestra experiencia y bueno y hacer reflexionar a nuestros colegas que trabajen en otros en otros equipos otras categorías otras disciplinas incluso Bueno, pues vamos con ello Vale, Yosu nos presentas esta pequeña ponencia decir a todos y a todas esas que nos estáis siguiendo y que nos estáis escuchando y que lógicamente ahora vais a estar atentos y atentas a esa ponencia de Yosu que podéis mediante el chat ir lanzando vuestras preguntas que tras la finalización pues yo le iré lanzando en vuestro nombre a Yosu e iremos intercambiando diferentes impresiones por lo tanto todos invitados y nada Yosu en tus manos Muy bien voy a compartir voy a compartir pantalla y y así empezamos Muy bien nos vemos nos vemos todos Vale, ok perfecto Vale tras la curva de potencia pues se puede hablar muchísimo y y voy a intentar hacerlo breve para para que seamos capaces de pues bueno en 20-25 minutos tener dos ideas claras y que podamos reflexionar sobre ello ¿no? Curva curva de potencia pues la mayoría de vosotros estaréis ya habituados a trabajar con potenciómetros algunos no por eso bueno pido disculpas si en un momento dado una explicación demasiado básica pero prefiero asegurarme que llegamos a que llegamos a todos y tenemos claros todos los todos los conceptos ¿no? Entonces la curva tiempo-potencia pues bueno es la curva que recoge todos los esfuerzos que el ciclista puede hacer pues en el tiempo ¿no? en diferentes duraciones entonces por ejemplo si en 20 minutos hacemos una potencia pues en 10 minutos haríamos una potencia superior aquí tendríamos la potencia reflejada en vatios en 5 minutos evidentemente más un minuto etcétera aquí vemos que según el esfuerzo se va haciendo más largo esta curva de alguna manera se va digamos allanando aplatando y ya se estabiliza ¿no? aunque siguen habiendo pérdidas con el paso de las horas pero se estabiliza ¿no? dependiendo los los mecanismos por los cuales el cuerpo consiga la la energía vale entonces siempre se ha hablado de la curva tiempo-potencia ya se ha hablado de muchas cosas se mezclan temas de de umbrales de conceptos pero bueno yo hoy quería mi objetivo hoy sería hablar de 3 niveles de especificidad que yo veo claramente en esta curva ¿no? y en este por decirlo de una forma sencilla de los 3 niveles que yo veo sería el el qué tipo de esfuerzo el cuándo y el cómo ¿no? creo que es bastante sencillo de después de recordarlo y de retenerlo ¿no? primer punto el qué ¿no? pues sería cuando hablamos de la curva tiempo-potencia que podemos ver diferentes expresiones normalmente en inglés porque esto viene pues desarrollado por los anglosajones power duration o mean maximal power curve por cualquier tipo de terminología pero todos se refieren al final a la curva tiempo-potencia aquí vemos pues desde esfuerzos de 6 segundos aquí la proporción pues bueno la curva veis que no es no es proporcional aquí de 6 segundos a 30 segundos hay este espacio y aquí vemos de 15 minutos a 1 hora 30 ¿no? pero está hecha a propósito porque en esos rangos pues la fisiología digamos que que sufre pocos valores pocas modificaciones en cambio de 6 segundos a 30 segundos los que hemos andado en bicicleta o los que entrenáis pues sabéis que sucede muchas cosas ¿no? aquí vemos el ejemplo de la curva la sombra azul podría ser lo que era relativo a un día a una sesión de entrenamiento las demás curvas los diferentes software en este caso yo utilizo el software de análisis de training piece que sería WKO pues te da la opción de sobreponer diferentes curvas de diferentes periodos ¿no? pues la roja sería por ejemplo la mejor curva de los últimos 20 días la verde sería la mejor curva del último año etcétera etcétera temporales que puedas tener ¿no? los sistemas hoy en día nos permiten la línea azul serían los datos reales lo que ha hecho el corredor y la línea roja sería pues el cálculo que el sistema nos da ¿no? el sistema entiende que si este corredor en pues aquí sería más o menos 10 segundos ha hecho este esfuerzo y en 22 segundos hace este esfuerzo pues aunque aquí no tengamos un dato que dice que ha hecho eso está claro que podría hacerlo ¿no? son al final pues el algoritmo es capaz de pues bueno con todos los datos que se van metiendo dentro pues estimar es como este como este parámetro ¿no? este corredor no habría hecho en 35 minutos un valor correspondiente a 347 vatios pero metiendo todos estos datos dentro del sistema pues el algoritmo nos facilita ¿no? entonces pues bueno nos ayuda un poco a ir valorando el rendimiento del ciclista que estamos analizando nos permite modelizar una competición describirla ¿por qué? porque si vamos a las árdenas a las clásicas de las árdenas veremos que hay pues muchos esfuerzos de entre 5 y 10 minutos entonces habría esfuerzos elevados en esta zona de la curva nos permite a sí mismo definir el perfil del corredor es decir esta carrera requiere esfuerzos buenos entre 5 y 6 minutos pero veremos si el corredor es especialmente bueno en ello o no y al mismo tiempo pues como os decía permite valorar el rendimiento del corredor en un entrenamiento de una competición en este caso vamos a ver esta la línea la sombra azul sería la de un día las otras curvas son las de determinados periodos que no vienen al caso ahora estas curvas digamos discontinuas son porcentajes ¿vale? son porcentajes respecto a los mejores valores del corredor esto quiere decir que aquí en el lateral derecho veis los porcentajes pues cuando vamos yo lo tengo configurado para que del 85 al 90 pues estemos en la zona verde del 90 al 95% estemos en un rango naranja y por encima del 95% de sus mejores valores pues estemos en este rango azul en este caso vemos que en torno a un minuto este corredor ha superado sus mejores sus mejores valores ¿vale? no es una mejor esta es una mejora un poco exagerada sería una circunstancia concreta pues que llegó a ese esfuerzo de una forma bastante fresca más fresco de lo que habitualmente hacía ese tipo de esfuerzos en carrera y entonces en la medida que esta línea azul del día supera las otras curvas pues aquí vemos el porcentaje en el que lo ha superado ¿no? simplemente podemos rápidamente de un vistazo rápido podemos valorar cómo ha sido el rendimiento de ese de ese corredor bien aquí es donde se ha hablado ya terminamos con el primer punto que sería la curva la curva tiempo potencia se habla mucho del test de 20 minutos ¿no? que estaría digamos en este rango y es habremos oído hablar siempre de pues no es que ha hecho en 20 minutos no sé cuánto o ha hecho y al final es un test pues entre comillas pues se ha puesto de moda me sorprende me sorprende incluso que mucha gente en equipos profesionales lo tiene como como si fuera vamos casi casi como si fuera la biblia una gran preferencia a partir de ese test de 20 minutos aplicándole un porcentaje del 95% se hace estimaciones de el valor de una hora que sería el famoso umbral del que se ha hablado toda la vida ¿no? son demasiadas suposiciones porque no todos los corredores ese 95% que se le calcula va a ajustarse bien con la potencia de una hora y luego al mismo tiempo el que propone hacer un test de 20 minutos seguramente es porque o no haya andado en bici o no sepa lo que realmente mentalmente es afrontar un test de 20 minutos sin una motivación más que la de sacar un dato yo entiendo que hacer un test de 20 minutos para superar un tramo de estraba donde tengo la motivación de compararme con mis amigos o con otros ciclistas lo puedo entender hacer un test de 20 minutos en una competición lo puedo entender hacer un test de 20 minutos digamos gratis solo por sacar un dato me parece me parece me parece excesivo y sobre todo extrapolar tanta información que pues que quizá te lleva te puede llevar a error teniendo en cuenta como estamos viendo todos los valores que influyen durante una carrera y todos los valores que pueden marcar la que pueden marcar la diferencia ¿vale? Segundo punto sería que pocas veces se ha hablado es el es el cuándo es decir si hay que hacer estos valores se están ya casi casi convirtiendo como en como en normas ciertos valores por encima de 6 latios kilos etcétera etcétera que no hablaremos hoy de ello pero pero no se habla en cuándo hay que hacerlo estos son dos archivos de dos etapas de la Vuelta a Cataluña de la semana pasada esta es una etapa en la que la sombra gris es el perfil pues bueno relativamente una etapa bastante progresiva con una subida final donde la línea verde es la potencia la roja es el pulso amarillo es la velocidad y ahí es donde se hace el mayor esfuerzo pero concretamente también en la Vuelta a Cataluña al día siguiente hubo una etapa completamente diferente con tres subidas largas y aquí ya vemos que hay un esfuerzo importante pues nada más empezar la etapa y luego hay otra subida bastante larga y una subida final todavía entonces ya no se trata de decir qué tengo que hacer sino se trata de decir cuándo lo tengo que hacer el cuándo ese qué supone supone que lo tengo que hacer tras haber acumulado la etapa y en esa etapa va a haber diferentes esfuerzos algunos casi máximos la mayoría de ellos sub máximos que van a ir fatigándome voy a ir acumulando trabajo voy a ir acumulando kilojulios al final que es como se mide el trabajo entonces que si del mismo corredor de la misma curva que hemos estado hablando antes la dividimos la relacionamos con la carga hecha antes de hacer ese esfuerzo veremos que tenemos tantas cargas tantas curvas como niveles de trabajo definamos yo defino cinco valores cinco niveles mil kilojulios dos mil kilojulios tres mil cuatro mil cinco mil es un poco exagerado pocas veces se va por encima de cinco mil pero bueno entonces de ahí salen diferentes curvas la línea roja es el cálculo digamos óptimo no óptimo sí el cálculo que hace el algoritmo en base a todos los datos la línea amarilla es los datos reales los mejores datos que tenemos y a partir de ahí tenemos las líneas que están hechas la mejor línea a partir de mil kilojulios de trabajo pues la línea roja clarita está por ahí que no la vemos la azul dos mil kilojulios que tampoco es tanto que se puede hacer en cualquier entrenamiento pues por aquí veis la línea a veces se separa pero bueno aquí se ve un poquito la azul pero bueno también sigue bastante cerca de la de la roja ¿no? de la que nos calcula el sistema en base a los datos del corredor si ya cogemos los cuatro mil kilojulios que es una etapa o los tres mil antes los tres mil que ya es un rango importante ya vemos que aquí que a partir de los veinte minutos veis la verde ya empieza a bajar un poco los valores ¿no? ¿qué decir de cuatro mil kilojulios? pues ya incluso los valores de sprint que estarían en esta zona no tenemos datos de en este periodo donde se acuesta esto por ejemplo corresponde a un mes de enero ¿vale? esto no es ahora esto corresponde es un ejemplo de un mes de enero de un corredor pues todavía no hay sprints hechos a un nivel bueno con una carga de cuatro mil kilojulios y toda la línea rosa está por debajo de los mejores valores y ya que decir de cinco mil kilojulios que normalmente en enero pues puede haber una o dos sesiones que superes eso un día que se hace una distancia muy larga ¿no? pues es un parámetro del que del que nunca se habla siempre hablamos de los ¿cuánto haces en veinte minutos? ya pero no es lo mismo si estoy fresco o los he hecho en una carrera después de estar escapado o los he hecho después de tres horas ¿no? entonces es un es un parámetro a tener a tener en cuenta esto nos permite por ejemplo comparar la la evolución de 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 un corredor mes a mes ¿cuál es el el mejor esfuerzo de una determinada duración no os voy a decir en este caso qué duración estoy teniendo en cuenta porque no es lo importante pero de una determinada duración de esfuerzo después de mil kilojulios después de dos mil entonces aquí vemos ¿vale? muchas veces que sucede que si yo solo tengo como referencia un test de veinte minutos o el test que sea hecho en condiciones sin fatiga estando fresco es posible que ese test mejore hasta cierto punto y a partir de ahí se estabilice a pesar de que la condición de que el estado de forma siga mejorando y el corredor diga que se siente mejor y sigue haciendo mejores resultados claro ¿qué es lo que realmente sucede? que lo que somos capaz el corredor es capaz de mantener esos valores hacer esos valores máximos habiendo acumulado más trabajo más kilojulios más fatiga más kilómetros en las piernas más horas antes de hacer ese esfuerzo máximo que es lo que realmente marca la diferencia en la mejora de ese estado de forma de hecho este año marzo del 21 nuestro amigo Teun Baner este es el digamos no es entrenador es fisiólogo del del SANGWEB ha sido ya no está está trabajando en Sudáfrica y está publicando artículos muy interesantes todo basado con datos de competición y de entrenamiento de un equipo World Tour durante varios años datos en los que están incluidos es Tom Dumoulin Deckenkol Kittel entonces pues bueno es una buena referencia que el que le interese la puede buscar pues bueno ya solo en el título vemos manteniendo la potencia tras haber acumulado diferentes niveles de trabajo de fatiga de horas de kilojulios es un es un determinante clave para el para el para el éxito en el turismo profesional al final tenemos que tener en cuenta que no solo es el que pero no nos podemos olvidar del cuando y el tercer punto sería el cómo la tipología de esfuerzo no es lo mismo hacer los mismos 20 minutos de una forma constante en un puerto regular que me gusta que se adapta un poco a mis características que hacerlos en la crono de ayer de Bilbao como nos explicaba Apache con una bajada con 3 4 zonas completamente diferenciadas pues no es lo mismo o hacerlo como en este gráfico estamos viendo en una clásica en Bélgica vale lo que estamos viendo aquí es la línea verde es la potencia y luego estas barras de colores veis los picos de un segundo de la primera parte verde es de 300 vatios que es un valor muy bajo de 350 de 400 el rojo y a partir de ahí volvemos a hacer verde azul rojo que sería 500 750 y en rojo por encima de 1000 vale entonces se pueden contabilizar el sistema nos da el número de picos que se hacen en cada tipología de esfuerzo entonces vamos a tener diferentes esfuerzos aquí que tenemos pues esto es un entrenamiento y ya veis en un entrenamiento de fondo son más de 6 horas un entrenamiento de los que se consideran digamos los que coloquialmente decimos de fondo pues ya veis que poquitos picos y se ven los picos los primeros picos de 300 350 400 pero pues no hay no hay picos porque no se busca esto es otro entrenamiento esto es otro entrenamiento donde se hacen a ver que esto no me deja ver bien donde se hacen algunos ejercicios de velocidad algunos sprints por aquí y aquí hay que hay ejercicios es un entrenamiento de equipo donde estos ejercicios están hechos en grupo donde van donde van a relevos donde hay diferentes situaciones de velocidad donde ya veis que no es que aparezcan solo los primeros picos digamos de menos intensidad pero que ya empiezan a aparecer picos un poquito más un poquito más elevados abajo a la izquierda vemos la misma etapa de la vuelta a Cataluña que hemos visto antes de pues bueno de tres subidas largas veis como en la primera subida donde los corredores intentan saltar a coger la fuga bueno o que no intenten saltar solo soigra el pelotón la dinámica que eso genera de rodar en el pelotón pues genera esa dinámica de picos las bajadas suelen ser a veces bastante intensas no a nivel de esfuerzo sostenido pero a nivel de arrancadas en el siguiente puerto donde la situación de carrera es estable y se va digamos a ritmo pues vemos como el número de picos cambia completamente la segunda bajada que está muy unida que está muy cerca de la última subida y la posición es importante y se pelea más la posición pues ya vemos que es más intensa que la primera bajada donde había menos estrés y bueno luego pues en los esfuerzos sostenidos largos pues al final hay mucho menos en este caso se ven un montón de rayitas ¿por qué? porque esos rangos nosotros tenemos equipo femenino equipo masculino si solo utilizamos los rangos de 750 y 1000 vatios pues en el equipo de chicas donde normalmente pues el peso de las chicas el peso medio es mucho más reducido las potencias máximas que mueven son más reducidas se nos escaparían muchos datos si solo tuviéramos el rango de 500 750 y 1000 vatios pues aquí no veríamos nada aquí claro los ritmos sostenidos están en 350 o 400 vatios pues normal que aparezcan pero en realidad si quitáramos todos esos ritmos sostenidos nos quedaríamos solo con esos pocos picos y esto es una clásica en Bélgica del fin de semana pasado entonces estamos hablando que pues en una etapa de montaña pues por encima de 1000 vatios un escalador no va a hacer ningún pico y por encima de 1000 vatios en una clásica pues puede haber por encima de 100 picos durante el día pero es que los picos los de 500 en una clásica se pueden ir por encima de 3000 cuidado no son 3000 de 500 y 100 de 1000 no puede haber 3000 de 500 de los cuales 1000 puede ser de 750 de los cuales 100 pueden ser por encima de 1000 ¿de acuerdo? entonces esto ¿por qué lo tenemos que tener en cuenta? ¿qué aplicación práctica deberíamos tener en cuenta? pues cuando trabajamos un poco la velocidad cuando intentamos simular ya competiciones cuando hacemos entrenamientos de equipo cuando ponemos juntos a los corredores o cuando los hacemos hacer transmoto por ejemplo pues para simular esas situaciones de velocidad estos son tres situaciones diferentes una es competición y dos son entrenamiento pues como no tenemos tiempo no voy a empezar a preguntar y si estaríamos en una charla presidencial pues podríamos conversar pero bueno en este caso la competición es esta ¿vale? a simple vista si comparamos estos dos ejercicios de entrenamiento el que más se parece a una simulación de carrera lo que más se asemeja es este de aquí ¿vale? esto es un ejercicio de transmoto que genera este tipo de picos porque se hace una dinámica no se hace solo con un corredor se hace con varios corredores detrás de la moto haciendo unas haciendo unas rotaciones esto también es un ejercicio de transmoto pero provocas una puedes provocar una situación completamente diferente un estímulo completamente diferente ambos son válidos ¿vale? si hacemos el análisis de picos este la carrera me va a dar esta dinámica que ya la hemos visto antes este tipo de ejercicio me va a dar una dinámica que igual a simple vista por el número de picos decís ah pues me parece que se parece más con este ¿de acuerdo? pero si vamos a mirar los picos altos aquí vemos que en esta dinámica que al final se convierte en más constante no hay y en este ejercicio siendo también transmoto vemos esos picos altos ¿no? pues son cosas que son cosas que habría que tener en cuenta a veces hablamos creemos que bueno pues hacemos transmoto y creemos que todo el transmoto es igual no transmoto el trascoche con dos corredores con cuatro con tres con la cosa cambia se pueden se pueden hacer diferentes cosas yo lo único que pido es o lo único que propongo no pido lo único que propongo es que reflexionéis sobre eso y que lo tengáis en cuenta y que lo que lo valoréis que lo intentéis valorar conclusiones bueno pues de los tres niveles que bajo mi punto de vista hay que tener en cuenta pues para mí es muy importante evitar dar un valor desmedido a un único valor de potencia textado en un en un contexto específico de la en un contexto no específico de la competición aquí falta el no específico me estoy refiriendo pues por ejemplo al famoso test de 20 minutos que que parece que ha cogido demasiada demasiada importancia yo veo a a cicloturistas que se preparan para la quebrantahuesos locos con el test de 20 minutos yo me pregunto si es realmente necesario otra conclusión propongo definir un test que se ajuste a las características de la competición y al momento de desarrollo del ciclista bien necesito testar a un cadete igual que a un juvenil o igual que un amateur ¿cuántas subidas de 20 minutos me va a hacer un cadete? ¿no? y testar y alguno dirá ¿y por qué tengo que testar? testar a un cadete bueno testar es una también es una simulación de carrera y si el sábado lo voy a poner a tope porque tiene que hacer una competición tampoco creo que sea metodológicamente equivocado hacer ciertos ciertos test pero con cierto contexto ¿no? mejor testarlos en grupo y hacer una serie de competición o mejor o tenerlo en cuenta y decir vale no voy a hacerlo estando fresco igual en un rodillo voy a hacer un entrenamiento de dos horitas y a las dos horas vamos a hacer una subida pero en vez de 20 minutos ¿por qué no va a ser de seis minutos? o una subida que nos guste que la tengo medida que al menos hay que reflexionar sobre ello ¿no? y respecto al cómo pues valorar que era lo último que estábamos hablando valorar las diferencias entre los diferentes ejercicios para trabajar la velocidad ¿no? y provocar esa dinámica de picos que se da en carrera y que muchas veces nos dificulta ¿no? ¿cuántas veces habréis hablado con un corredor? testes muy buenos entrenamientos muy buenos umbral muy bueno llego a competición y cuando llega el momento de ponerme a tope pam no, no el corredor no se encuentra ¿por qué? porque al final en esas horas previas antes del esfuerzo final ha tenido que ir sobrellevando diferentes situaciones que le han ido que le han ido que le han ido fatigando ¿no? y hay que tenerlo y hay que tenerlo en cuenta esto es todo por mi parte y lo más importante es que hagáis preguntas y que podamos discutirlas Recasco Josu yo por mi parte sí que tengo una clara ¿se ha convertido el test de 20 como la verdadera revalida a la hora de afrontar un objetivo? Quiero pensar que no quiero pensar lo decía me sorprende que incluso entrenadores de equipos profesionales que tienen todos los medios algunos lo siguen utilizando y a mí me sorprende pero me sorprende digo incluso negativamente ¿no? porque evidentemente para preparar una Ichulia por ejemplo ahora que estamos en la Ichulia seguramente la potencia de 15 de 20 minutos te diga mucho y lo puedas utilizar y si lo crees necesario ¿por qué no? pero para preparar un Giro d'Italia un Tour de Francia que los que hacen la general como tú bien sabes como especialista que eras que te vas a jugar el Tour en una crono de 30-40 minutos que vas a tener que hacer etapas de encadenar tres puertos de 40 minutos pues te va a decir bastante menos tampoco digo que haya que testar 40 minutos creo que tenemos herramientas para tener referencias pero soy un poco casi voy casi soy de los que voy en contra del test de 20 minutos yo creo que ser disidente en muchas ocasiones está bien has hecho referencia al ciclismo femenino Yosu hablabas de esos valores de las chicas y como con ese test de 20 bueno el cual estoy completamente de acuerdo con tu exposición y sobre todo cuando te refieres a él sí que creo que esa vara de medir o quizás esas referencias que se utilizan tan genéricas quizás no están específicamente hechas para el ciclismo femenino por muchísimos otros aspectos háblame un poquito de ese tema el trabajo con las chicas Bueno pues ha sido yo cuando en mis inicios empecé en Ugueraga en Sopelana que también llevé ya la preparación de algunas chicas pues ya tuve un primer contacto y pude aprender algo pero después fueron muchos años casi 15 años que no trabajé con chicas y desde desde que empezamos hace tres años el proyecto yo propuse que yo quería llevar al menos a una para obligarme a pues bueno aprender el calendario y aprender todo todas las referencias hay que ajustarlas incluso los test sub máximos que hacemos con frecuencia cardíaca yo hago un test que lo he presentado en más de una en más de una charla pues un test que consta en hacer tres subidas de 15-20 minutos al 80% del pulso máximo durante cuatro horas de entrenamiento y después en la quinta hora hacer un esfuerzo máximo de tres minutos de cuatro minutos no estoy hablando de más largo que eso pues cometimos el error de empezar a aplicarlo exactamente igual con las con las chicas y nos dimos cuenta que había que ajustarlo la relación pulso-frecuencia cardíaca de las chicas va completamente diferente y si ahora mismo alguien oye este test de 80% de repeticiones y lo aplicas en mí que soy un digamos un bueno una persona activa no te digo sedentario pero activo pero no soy no soy deportista los rangos no encajan yo al 80% es que puedo ir muchas mucho tiempo o sea no es un no es una intensidad que me casi casi ni que me entrene entonces yo tendría que alzar esos porcentajes a un 85% que es lo que tuvimos que hacer con las chicas ajustarlo a un 85% y la percepción de esfuerzo lo que ellas transmitían era igual que los hombres al 80% entonces ha sido muy interesante y hemos tenido que ajustar todo eso las potencias pues en consecuencia también se ajustan estamos hablando que el rango de peso el rango de peso en los chicos es de uno de 59 kilos que es un escalador muy ligero muy pequeño bueno el más pequeño tenemos ahora es 55 kilos hasta uno de 85 kilos de las clásicas en las chicas en cambio la más ligera puede estar por debajo incluso de los de los 50 kilos o rozado los 50 kilos y ya una una chica pesada ya es 60 y mucho 67 68 ya es una una corredora pesada entonces los conceptos sirven exactamente igual pero hay que prestar atención me parece que es una pregunta muy buena y hay que hay que hay que ajustarlo con con detalle mira Josu Eric Hill nos lanza la pregunta ¿cómo se valora esos minutos esa cantidad de minutos de test tras un trabajo de 3.000 o 4.000 kilojulios es decir tiene lógicamente un protocolo previo todo ese trabajo de horas hasta perdón conseguir esos 3.000 4.000 kilojulios para posteriormente hacer el test ¿cómo se conjuga todo eso? vale muy bien buena pregunta yo normalmente estas curvas no las testo estas curvas son consecuencia de los datos que vamos recogiendo de competición competimos competimos mucho y tenemos muchos muchos datos nuestro protocolo estándar como os digo es el de ir haciendo una subida de 15-20 minutos cada hora al 80% del pulso máximo y lo que intentamos es que duran el resto del día porque hacen hacen el puerto y luego tienen que hacer una vuelta de una hora desde el alto del puerto hasta el pie de la siguiente repetición que estén siempre por debajo del 65% del pulso máximo para asegurarnos que es un digamos es un entrenamiento cómodo que no van acumulando entonces hay que estandarizar un poco el protocolo para asegurarte que puedas comparar los diferentes test en el tiempo si se puede hacemos siempre la misma subida y se repite siempre el mismo circuito de subida para poder intentar estandarizar al máximo y en la quinta hora hacemos un test de 3 minutos a tope este test llegó un momento que no nos decía nada porque muchos conseguían el mejor valor de 3 a principio de año porque en entrenamiento ese entrenamiento que estamos comentando no es muy duro y después por ejemplo para los que preparan una gran vuelta en vez de 20 minutos se puede hacer 3 subidas de 30 por ejemplo o aumentar un número de subidas hacer 4 subidas al final se pueden hacer modificaciones pero vimos que ese test de 3 minutos llegaba un momento que no lo mejoraban pero no porque la condición no mejorara sino porque en carrera no lo mejoraban porque lo hacían con fatiga y al final de carrera y con tantas carreras y con tantos esfuerzos yo no quería testar el de 3 a tope solo por capricho de tener una evolución entonces hemos hecho una variante los últimos dos años y lo que hacemos es a esa potencia de 3 minutos hacemos repeticiones de un minuto con un minuto de recuperación sube, baja sube, baja sube, baja sube, baja hasta que el corredor ya entre en fatiga entonces por ejemplo los que no están en forma y no tienen esa capacidad de repetir esfuerzos pues en 3-4 repeticiones ya no pueden continuar y uno que está muy en forma te puede hacer hasta 12 repeticiones ¿vale? entonces lo que estandarizamos es eso y lo utilizamos más en pretemporada o en periodos que no hay competición por ejemplo 8 semanas sin competir desde el Romandía hasta el Tour de Francia o hasta la Dauphine o lo que sea pero luego en los periodos de competiciones tenemos tantos datos de competición tantos datos máximos que igual no son exactos de 3 minutos o de 7 o de 8 pero al final con la curva y con el algoritmo que vas ajustando tienes información suficiente Josu esta pregunta es mía ¿es el invierno el gran olvidado a la hora del trabajo específico? pues trabajo específico te refieres por ejemplo a intensidad en la bicicleta me refiero sobre todo Josu porque tenemos digamos una manera digamos de hacer las cosas en las cuales pensamos como que el invierno es un trabajo específico de físico de gimnasio de fuerza de fuerza máxima de sub máximos cálculos a nivel de porcentaje bicicleta para la transición esa transición entrenamiento de fondo pero yo creo que ahora los ciclistas y las ciclistas siguen trabajando de manera específica también es verdad que los digamos esos tiempos han cambiado mucho ya se compiten mucho antes se deja de correr más tarde hay gente que en verano ha levantado el pie y está digamos entre comillas descansando pero no sé yo sigo pensando que la gente se ha olvidado de hacer trabajo específico en bicicleta de hacer test de hacer subidas de hacer sprints hablo genérico por utilizar un esto genérico sí no no estoy 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 de acuerdo sí que es verdad que la tendencia está siendo a iniciar antes con esos ejercicios más específicos más ritmos de carrera porque tenemos ya mucha más información el esquema de competición se ha modificado como vemos ahora hay mucha más tensión nos exigen resultados ya desde la primera carrera y el que no esté en la primera carrera ya en el top 10 entonces eso está un poco acelerando el proceso seguramente no haya sido algo que lo hemos hecho voluntariamente sino que el sistema nos ha obligado a hacerlo pero en general sí que veo que la tendencia ha sido a incrementar a incrementar esa intensidad si a mí me preguntas cómo lo hago yo o cómo lo hacemos nosotros creo que seguimos estando más en un concepto tradicional progresivo noviembre diciembre enero bastante progresivo sí que es verdad que enero lo hemos intensificado bastante desde yo llevo ahora mismo nueve años en TREC pues hemos intensificado muchísimo especialmente enero el precompetitivo justo antes de entrar y a competir para asegurarnos que entramos bien pero seguimos manteniendo un noviembre diciembre bastante bastante tradicional enfocados en el fondo como dices en el trabajo de gimnasio que se ha modificado mucho durante los durante los últimos años ya trabajamos por velocidad por velocidad de cada repetición de cada carga con teses con encoder etcétera etcétera en ese aspecto sí que el trabajo de fuerza ha evolucionado bastante pero noviembre diciembre como te digo sigue siendo un enfoque bastante tradicional con horas con muchos ejercicios por debajo del umbral mucho trabajo de fuerza en la bicicleta pedaleo pedaleo lastrado y especialmente ha sido para mí en enero el mes que luego cuando se oye hablar de la predicción inversa que Skype puso de moda en su día yo a decir verdad nunca he visto un programa de entrenamiento y cuánto de inverso eso supone cuánto de intenso es empezar no te lo podría decir porque nunca lo he visto pero que se ha intensificado el enfoque en la pretemporada eso es eso es eso es una realidad si Joso mira José Luis nos lanza el pides a los deportistas hacer test máximos de diferentes duraciones periódicamente para mantener la curva de potencia actualizada o simplemente te vale con la competición eso es no pido y me vale con la competición pero tengo que un comentario aquí es para mí un test máximo requiere una motivación especial una motivación una parte emocional que te la da la competición o que te la da competir con tus compañeros en una concentración de equipo o ahora la famosa la famosa red social Strava pues nos da esa opción de hacer clasificaciones yo cuando un corredor tiene una subida favorita y le motiva hacer tramos Strava yo lo uso a mi favor digo bueno no voy a ser yo el que te pide hacer un test máximo porque sí pero si tú tienes la motivación porque tienes esa cosa de compararte con otros yo lo utilizo a mi favor pero no sería yo el que propusiera solo por actualizar datos porque no lo necesito mira hoy ya nos lanza algo referente a eso a la parte motivacional y ahí hablamos de llevar el mayot amarillo de ser líder de sentirte poderoso cómo cambia esa referencia o si cambia o no cambia si yo creo que aquí podrías contestar bastante tú bastante sin duda o sea tener el mayot hace crecer al equipo o sea es como que el compromiso aumenta la motivación aumenta la confianza aumenta no somos un equipo que nos caracterizamos por llevar mayot amarillos pero igual precisamente por eso las pocas veces que lo hemos tenido pues hemos visto ese efecto ese efecto digamos aumentado al final ahí entramos en la parte de la psicología deportiva que es interesantísima que evidentemente yo no estoy yo no estoy formado como para darte una contestación mejor pero que ese efecto existe sin duda no vamos uno no va a superar sus datos sí bueno puede superarlos un poquito uno cuando hace récord no es que supere sus datos por mucho entonces si tú tienes una una ayuda emocional de ese tipo motivacional de ese tipo está claro que estás en grado de o igualar tus récords o incluso superarlos por un poquito esa sería la situación ideal en la que podrías conseguir eso sin duda mira Javier Bañanos nos lanza ¿cómo diseñas una sesión de entrenamiento de resistencia a la fatiga? entiendo que diferentes diseños para diferentes duraciones sí eso es pues 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 de dos formas ¿no? por ejemplo una estructura puede ser según el momento de la temporada hay como dos vías ¿no? una vía es por ejemplo cómo hago la distribución de ejercicios durante el momento dependiendo del momento de la temporada por ejemplo cuando empiezo con un nuevo escalón de intensidades evidentemente voy a hacer los ejercicios en la primera parte de la sesión sin fatiga después voy a hacer los ejercicios siempre al final entonces una sesión puede ser pues una sesión de cuatro o cinco horas en las que las primeras tres horas no haces nada y en las siguientes en la siguiente hora y media concentras todos los ejercicios ¿no? entonces hay un impacto de la fatiga menor porque hasta ahí ha sido a ritmos sub máximos y va a haber un impacto de la fatiga digamos a corto plazo porque estás concentrando mucho los ejercicios ¿no? una estructura podría ser que hemos hecho antes del País Vasco pues diez veces dos minutos sube y baja seis veces un minuto sube y baja todo seguido sube y baja ocho veces cuatro minutos pues a veces concentrado y otra forma eso ya sería un poco la progresión final ¿no? ya una simulación de carrera en plan incluso exagerada porque en carrera a veces las recuperaciones bajadas entre un esfuerzo y el siguiente suelen ser mayores pero tú haces en el entrenamiento intentas incluso concentrarlo más el paso anterior a ese una vez que he hecho los ejercicios al inicio estando fresco y los voy a empezar a distribuir pues va a ser distribuirlo durante el día ¿no? pues por ejemplo el diez veces dos minutos pues podría ser tres dedos al principio tres dedos en la mitad tres dedos al final y vas viendo un poco la 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 diferencia ¿no? nunca son ejercicios máximos son ejercicios a una potencia que se puede que se puede sostener y que evidentemente las últimas repeticiones se van a agarrar y ahí vas viendo sobre todo pues como cae la cadencia si es excesiva la fatiga o como el pulso llega un momento que se va ¿no? y luego un trabajo de resistencia pero ya a intensidades más bajas sub máximas de fondo es trabajo con el pulso muchísimo entonces una sesión tipo de fondo podría ser pues un 4x15 o un 4x20 al mismo pulso y voy viendo como cae la potencia que es eso en lo que se basa el test la primera parte del test mío que es digamos resistencia sub máxima y antes de pasar al esfuerzo final intenso entonces pulso y luego con distribución diferente de los ejercicios en diferentes momentos Josu yo una pregunta que tengo trabajar específico es sinónimo de que se nos ha olvidado trabajar la parte basal es decir la gente solamente habla de específico para ir a todo lo que da si y y yo mismo mi evolución como preparador empiezas a trabajar sin potenciómetros descubres los potenciómetros empiezas a abrir estos archivos con tantos picos y tantas historias te vuelves un poco loco y crees que dices ostras ostras tengo que tengo que acentuar esto tiendes o yo tuve una tendencia a incrementar bastante y llega un momento con la experiencia y con influencia de otros compañeros que te lo hacen ver desde otro desde otro punto de vista pues no es que des un paso atrás de quitar lo anterior pero ajustas un poco y vuelves un poco hacia atrás y es en la situación en la que me encuentro un poco ahora yo salí del IBEF que sacaba lactatos por todos lados yo me pasé una época que incluso cada ejercicio quería ver cómo era lactato arriba fuera cual fuera el ejercicio me vino bien para aprender mucho pero vi un momento no digo que no sirva no cabe duda que voy a decir yo de los test de lactato pero yo vi un momento que yo no tomaba decisiones de acuerdo a aquello entonces mi criterio para cambiar las cosas es ese o sea qué decisiones estoy tomando porque hemos cambiado el test de tres minutos porque no tomaba decisiones entonces lo he cambiado y el criterio fue un poco fue un poco ese pero estoy de acuerdo la emoción de los potenciómetros la emoción de poder ver tanto dato específico de carrera nos ha hecho igual esa tendencia hacia arriba pero no podemos olvidar la fisiología que está debajo nunca nos podemos ir nunca nos podemos alejar de la base fisiológica de cada tipo de esfuerzo vamos con las dos últimas porque ya te estamos robando demasiado demasiado tiempo mira Chema nos lanza para mantener la curva de potencia actualizada en la zona en la que te vas a centrar con el trabajo específico ¿no habrá que hacer test para decidirlo de alguna forma u otra? si quiero hacer un estudio y publicarlo sin duda porque tendré que medir y tendré que cuantificar con rigor y con seriedad las mejoras o las adaptaciones pero yo no puedo permitirme el lujo de a corredores que compiten 80 días y que se ponen el dorsal y hoy en día antes de 80 días no sé cuántos se hacían a tope hoy en día lo que puedo decir es que de 80 días se hacen a tope 73 o sea es algo de locos o sea se pelean las fugas se pelean todo se pelean las bonificaciones se pelean todo creo que la prueba es la etapa de ayer y la etapa de hoy o sea hemos visto dos espectáculos dos días entonces me parece un poco egoísta y por eso no lo hago pues sobrepasarme con los test solo por ser un poco más preciso yo la competición te da datos suficientes y más cuando ya llevas varios años trabajando con un corredor sabes los valores y sabes los valores que hace falta para trabajar y más más allá o sea si yo sé que para en la Lieja Bastón Lieja para estar delante las últimas tres cotas hay que hacerlas a 4.50 vatios y me quedan tres semanas o cuatro las que me queden pues esté como esté mi corredor me habré encargado yo de que en ese momento esté como tenga que estar para hacer la última parte pero esté como esté tengo dos opciones o lo meto en la progresión que le va a llevar a la carrera a ver si la acepta y estamos al nivel porque como respeta su nivel por el hecho de que vaya tarde llegamos tarde entonces si llegamos tarde hay que intentar coger el camino y a ver si lo soportamos entonces empezar a testar para ajustar las zonas yo por ejemplo y es un tema muy amplio no ajusto las zonas de entrenamiento en todo el año yo utilizo referencias de potencia concretas para cada momento pero eso de no voy a hacer un test para ajustar las zonas yo le pregunté a esos preparadores ¿cuánto has ajustado la zona? ¿has hecho un test para ajustar la zona? ¿cuánto has ajustado la zona? ¿ha merecido la pena ese test para ajustar 5 vatios una zona? Estoy estoy de acuerdo pedaleo lastrado anaerobic nos marca ¿cómo haces los entrenamientos de pedaleo lastrado? bueno pues básicamente pedalear a potencias más a cadencias más bajas por ejemplo en la escuela italiana podrás ver a gente que pedalea 30-40 pedaladas yo no me siento cómodo con estos rangos me parece que son excesivos yo utilizo 50-60 pedaladas 60 me parece una buena referencia porque incluso el que no tenga potenciómetro puede utilizar la referencia del segundero del minuto y es bastante fácil de controlar este consejo me lo dio mi amigo Manu González y la verdad que se lo tomé dije este es una buena referencia para los que no tienen potenciómetro y se puede trabajar bien la intensidad normalmente es cómoda es por debajo del umbral es una intensidad que se puede mantener bien yo no recomendaría combinar pedaleo lastrado con intensidad alta salvo que uno fuera ya experto corredor profesional o que llevara mucho tiempo habiendo hecho eso yo recomiendo empezar con eso a intensidades bajas y hasta que uno ya tenga la técnica dominada no incrementar y al mismo tiempo o se hacen intervalos breves de 2-3 minutos con periodos de recuperación para que a nivel lumbar la espalda no porque al final empezamos a empujar y pues si no lo hacemos bien en la técnica vamos a empezar como a compensar entonces yo o hacemos pequeños descansos cada periodos breves de 2-3 minutos o jugamos con la posición sentado de pie porque cuando me pongo en pie voy a corregir la postura y cuando me siente voy a volver a resetear entonces es algo que requiere experiencia y recomendable empezar por cadencias bajas y por ejemplo cuando he empezado a trabajar con chicas que no lo hacían pues he empezado por 70 pedaladas y después de 70 hemos ido poco a poco para abajo con respecto a esto y ya la última Xavi Eguiluz nos lanza esa pregunta sobre trabajo de fuerza y descanso dentro de una cadena de repeticiones o aislarlo y entrenamiento de fuerza y descanso ¿vale? pero diversificarlo más entrenamiento de fuerza en este caso entiendo de gimnasio o estamos hablando de bicicleta también bueno en caso de gimnasio intentamos separarlo no se mantiene el gimnasio durante todo el año salvo esos momentos de competición primer bloque de 7-8 semanas como ejemplo ahora ¿no? Cataluña-Pais Vasco-Ardenas pues ahí no hacemos gimnasio ahí se pueden hacer unos saltos un poquito de pliometría pero con el con el peso corporal para mantener algunas adaptaciones pero entre la competición y los sprints que se hacen con la bici es suficiente pero como concepto gimnasio lo separamos de la bici y en el gimnasio son pocas repeticiones pesos en ciclistas bajos medios con buena técnica un sprinter que está más habituado a gimnasio porque culturalmente lo ha tenido pues puedes trabajar en pesos medios altos pero ya un escalador con poca técnica con pesos bajos medios a velocidades altas y pocas repeticiones sin fatiga estoy hablando de 3-4 repeticiones 2 minutos de descanso 6 series puedes obtener adaptaciones ya muy buenas trabajo de fuerza si me lo preguntabas en la bici pues como es un trabajo aeróbico que se hace a baja intensidad se pueden hacer bloques de 5 minutos 6x5 se pueden hacer 3x10 se pueden hacer los escaladores pueden hacer media hora de subida 5 con baja cadencia 5 a cadencia ágil 5 con baja se pueden hacer diferentes combinaciones pero el total de minutos a cadencias bajas pues como referencia 15 minutos máximo 30 en total máximo 30 en el momento máximo un entrenamiento duro de fuerza la última y ya para terminar te lo prometo potenciómetro ¿a qué edades podemos empezar a prescribir el potenciómetro? lógicamente cuando hablamos de potenciómetro hablamos de un uso en condiciones del potenciómetro un potenciómetro lo puede tener cualquiera porque si no lo sabe usar pues no pero empezar a trabajar con potenciómetro ya hablamos para la base y para los clubes que nos están escuchando eso es pues esa es como la pregunta de hace años de ¿cuándo tienen que trabajar la fuerza? el gimnasio los niños ¿no? que no pueden trabajar en el gimnasio es como todo es el enfoque que se le dé yo te diría ¿es necesario potenciómetro en edades tempranas infantil cadete juvenil? ¿es necesario? no pero si lo tengo si lo tengo el problema no es tenerlo y va a salir mal no el tema es el enfoque que le dé no habría que generar dependencia sobre esos datos yo sigo haciendo ejercicios por ejemplo si yo hago un 6x5 según el corredor como le vea que mira el dato puedo hacer 3 mirando y 3 sin mirar el potenciómetro y luego que vaya viendo porque el corredor tiene que mantener el feeling el corredor tiene que saber lo que son 350 lo que son 400 lo que son lo que es ir a tope o lo que es ir a tope pero un poquito menos y si pierdes eso vamos mal entonces si un día veis que un corredor vuestro habla yo un corredor una vez se me descolgó en juveniles se me descolgó de la carrera digo ¿qué ha pasado? un corredor que ganaba carreras mi preparador me ha dicho que no pase de este pulso le dije bien vale hablé con el preparador le dije oye una cosa competición es competición entonces estamos locos pues con el potenciómetro igual si alguien empieza a mirar los datos y pierde el criterio mejor quitar el potenciómetro porque no lo sabe usar pero usar el potenciómetro para medir hay cosas de velocidad de los picos que hemos visto o tenemos un potenciómetro o no lo vamos a poder definir y creo que incluso en la base que a veces algunos por defenderse por no tener remedios igual pueden decir joder eso no sirve bueno a ver vamos a reflexionar si lo tengo voy a poder definir si lo defino todo mejor voy a poder hacer mejores ejercicios incluso divertidos en grupo que me van a entonces no lo veo no lo veo mal no hay por qué negarse a ese avance lo que hay que saber es medirlo vamos a dar un móvil a nuestros hijos pues a muchos nos gustaría no tener que dárselo pero la cosa es que nos enfrentamos a la situación de que hay que tener que dárselo lo que hay que hacer es enseñarle a utilizarlo pues potenciómetro igual no hay que demonizarlos muy bien yosu pues nada gracias un placer gracias por tu tiempo porque es una semana sabemos que complicada para vosotros en cuanto al timing y demás pero que ha sido un verdadero placer que recasco de parte de todos los oyentes de parte de la organización y bueno lógicamente también por mi parte muy agradecido que nos veamos pronto que vaya bien la Itchulia pero también que vaya todo bien en la temporada que creo que que nos va a hacer falta también un pelín de suerte para coger un poquito esa dinámica que teníamos en 2019 eso es que ricasco a Josebas que ricasco a todos a la Escuela Vasca al Deporte a John y nada un placer compartir este este tiempo con todos bueno pues para todos los que estáis ahí deciros que mañana nos acompañará Juan Magarate director de Educación First y bueno pues él también creo que tiene cosas muy 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 interesantes que contarnos venga es que de casco John es que de casco Yesu